Todos tenemos una doble vida. Buenas, doña Mercy. ¿Será que no soy el único al que le gusta la parranda, que no? Deja de hablarme de usted. ¿Por qué? Se supone que me amas y me deseas intensamente. ¿Cuándo descubrirán sus sentimientos? La doble vida de Estela Carrillo. Este jueves, nueve de la noche. Estela, la niña y la señora Chayo están en una situación delicada. Y como también son mi familia, van a vivir aquí el tiempo que haga falta. ¿Qué? Acéptale el autobús al Dorado con una... Esto no es ya gratis, ¿entiendes? Si lo aceptamos, somos suyos. Deja de hablarme de usted. ¿Por qué? Pues porque se supone que me amas. Que me deseas intensamente. Me asustaste. ¿Y tú quién eres, mija?